Sí, la verdad que es feo, obviamente nos da tristeza a todos que se resienta de solución porque lo queremos ver adentro de la cancha. La verdad que no sé si fue por un tema de apresurar por ahí los tiempos en cuanto al regreso por el tema del Mundial. Pero bueno, simplemente desearle la mejor recuperación y en cuanto a lo que uno le puede decir es que se recupere lo mejor posible, que tiene todavía un montón como para dar adentro de la cancha, que ya piense no en dos o tres meses, sino en recuperarse bien y poder estar otra vez adentro de la cancha.